Rusia instala invencibles escudos S-400 en frontera con Ucrania. Rusia tiene planeado desplegar sus escudos S-400 y S-300 en la zona 0 con Ucrania, Belgorod, para fortalecer su capacidad defensiva, afirma un nuevo informe. Tal y como ha anunciado este martes un reporte de Defense Express, citando al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los sistemas antimisiles S-400 y S-300 se están desplegando en la región de Belgorod, con el fin de proteger los principales puestos de control en la zona limitrofe, así como las áreas de retaguardia de los militares rusos que actualmente tienen bajo control la ciudad de Kharkov, noreste de Ucrania. El S-400 ruso es una modernización del S-300 soviético, lo cual es todavía más peligroso que la antigua generación, debido a una estación de radar mucho más poderosa y la introducción de nuevos misiles antiaéreos de largo alcance, señala la fuente. Esto, mientras las fuerzas ucranianas han bombardeado la misma jornada el poblado ruso de Kolobchino, localizada a unos 10 kilómetros de la frontera con Ucrania. Es más, el 1 de abril también, las fuerzas amadas ucranianas violaron el espacio aéreo de Rusia tras cruzar la frontera común y entrar en Belgorod, para luego provocar un incendio en un depósito ruso de petróleo. ¿Para qué sirven los S-400 rusos? El sistema de defensa aérea S-400 es uno de los sistemas móviles de defensa antiaérea más sofisticados de Rusia, capaz de derribar misiles a una profundidad de 400 kilómetros, que todavía no ha sido incautada o destruida por Ucrania durante la operación rusa, iniciada el 24 de febrero. Los S-400 rusos son conocidos además de su largo alcance por la capacidad de interceptar objetivos hipersónicos y golpear hasta 80 objetivos aéreos simultáneamente. De hecho, el escudo de ser instalado en Belgorod, geográficamente en la vecindad de la zona ucraniana de Kharkov, hará frente a un posible ataque de la fuerza aérea del país vecino, mientras Moscú acaba de comenzar la segunda fase de su operación en Ucrania con el objetivo de liberar regiones de Donetsk y Lugansk, este de Ucrania, la que según el Kremlin busca la desmilitarización y la desnasificación total de este país europeo. Comandante ucraniano, vivimos nuestros últimos días en Mariupol. Las fuerzas ucranianas reconocen la superioridad de las tropas rusas y piden a la comunidad internacional sacarlos de Mariupol, pues viven sus últimos días. En un mensaje publicado este miércoles en Fasebok, el comandante Sergui Volina, de la 36 Brigada de la Marina de Ucrania, ha puesto de manifiesto su desesperación debido a que las tropas rusas superan 10 a 1 a las fuerzas locales en Mariupol, ciudad situada en el sureste de Ucrania. El militar ucraniano ha recalcado que el ejército ruso cuenta con una ventaja aérea, de artillería, fuerzas terrestres, equipo y tanques en el desarrollo de su operación militar que inició el 24 de febrero. Dicho eso, Volina ha hecho un llamamiento de ayuda a los líderes mundiales para pedirles usar el procedimiento de extracción y llevarlos a un tercer país, pues las tropas vivimos tal vez nuestros últimos días, si no horas, ha agregado. Rusia pide a soldados ucranianos de poner sus armas. Rusia dio el martes otro ultimátum a las fuerzas ucranianas y mercenarios en Mariupol, para que depongan las armas, considerando la situación catastrófica que se ha desarrollado en la planta metalúrgica de Azovstal. Además de guiarse por principios puramente humanos, las fuerzas armadas rusas ofrecen, una vez más, a los militantes de batallones nacionalistas y mercenarios extranjeros, de tener las hostilidades y deponer las armas, anunció el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado. Anteriormente, el ejército ruso había acusado al gobierno ucraniano y a los radicales de atrapar deliberadamente a la población civil en Mariupol. Mariupol se ha convertido en un importante punto focal de los combates en Ucrania. Las fuerzas rusas y sus aliados del Donbass se enfrentan a las tropas ucranianas y a los militantes neonazis de Azov en combates caza por caza en medio de los intentos de estos últimos para esconderse en zonas residenciales. Estados Unidos anima a Ucrania a pelear una guerra de 10 años con Rusia. Un diario chino arremete contra Estados Unidos y la OTAN por animar a Ucrania a mantenerse en una guerra con Rusia que podría durar 10 años. Es exactamente debido al flujo continuo de ayuda económica y militar de Estados Unidos y la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que se ha prolongado el conflicto militar en Ucrania, lo que anima a Kiev pelear una guerra de 10 años, pero que al final es una ilusión, denunció el diario chino Global Times en un artículo publicado el lunes. A continuación, el rotativo señala que Ucrania depende de cantidad de armas que le suministran Estados Unidos y la Alianza Atlántica para hacer frente a la operación militar de Rusia, en desarrollo desde el 24 de febrero. En este mismo contexto, San Junio, el embajador chino ante las Naciones Unidas, denunció el martes que la continuación del envío de más armas a Ucrania no traerá la paz, sino que sólo prolongará y escalará el conflicto y agravará aún más la catástrofe humanitaria. China, el próximo objetivo de Estados Unidos. Global Times también denuncia que, en las circunstancias actuales, Washington se ha aprovechado de la crisis en Ucrania para tomar el control de Europa, fortalecer la unidad del bloque militar y asestar un golpe a Rusia. Tal y como advierte el rotativo, el gobierno estadounidense posiblemente también reunirá más fuerza para contener al gigante asiático en el futuro. Las tropas rusas siguen avanzando en el territorio ucraniano para lograr la desmilitarización y la desnasificación del país vecino, con el fin de garantizar la seguridad de la población civil del país y evitar una guerra a gran escala en Europa, dada la expansión de la alianza militar de la OTAN en el este del continente. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, acusó el martes a los países occidentales de incrementar los suministros de armas a Ucrania para alargar el conflicto y hacer que Kiev luche hasta el último ucraniano.